Estamos muy contentas desde la Coordinadora de poder gestar un año más esta Marcha por la Diversidad, este año en un contexto muy especial para nosotros, porque este año se cumplen 30 años de aquella primera movilización, de un grupito de 15 personas, de esos valientes que salieron a tomar las calles en forma de reivindicación de nuestros derechos, y hoy somos más de 150.000 personas en las calles marchando, y bueno, estamos muy contentas de poder gestar este año desde la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, así que nada, venimos como muy contentas. ¿Qué significan estos 30 años de lucha? Como decías, hace 30 años eran apenas unos pocos valientes. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad y cuánto queda aún por cambiar? Bueno, creo que esto tiene que ver justamente con esto de la conquista de los movimientos sociales, de las luchas que hemos construido a lo largo de todos estos años, poner sobre la mesa las desigualdades que vive la comunidad LGBT en general, y poder trabajar en políticas públicas que aporten, que ayuden a esta comunidad, que es una comunidad históricamente vulnerada en derechos, discriminada, excluida, segregada en un montón de aspectos, y bueno, nos parece que hemos logrado principalmente ese cambio en la sociedad, de que hace 30 años eran 15 personas, y hoy por hoy somos más de 150.000 personas, compañeres, organizaciones, activistas, militantes, marchando, y bueno, creo que es una conquista importante, que habla también de todo eso que se ha construido históricamente, ¿no? ¿Cuántas actividades se van a estar realizando en estos días? Bueno, hoy justamente estamos acá en la Plaza Cargancha, en la previa de la marcha, estamos armando los estanes, van a haber muchos emprendedores, van a haber espectáculos artísticos, van a haber DJs tocando en vivo, después más a la noche van a ver, va a estar el coro de hombres gay, va a estar disidentes, propuestas artísticas, que bueno, nos parece importante también desde un lugar festivo, desde un lugar alegre, celebrarnos también como comunidad, tomar las calles de un lugar desde amor, desde festivo, y bueno, y mañana vamos a estar saliendo desde la Plaza del Entrevero, yendo por Libertador, hacia la Plaza Primero de Mayo, donde también ahí vamos a cerrar con un escenario con espectáculos artísticos, bueno, este año, como la pandemia no está, retomamos el escenario, y bueno, y en este sentido vamos a estar disfrutando lo que es la marcha. Bien, preguntarte, recién decías, ¿no? El tema de las políticas públicas y de las necesidades que aún se tienen, ¿se siguen viendo vulnerados los derechos? ¿Cuáles son aquellas áreas, aquellos lugares donde aún falta el acceder a fuentes de trabajo, el tema de la salud? Bueno, esto que nos encanta, Uruguay sea pionero en políticas públicas en lo que tiene que ver en la comunidad LGBT, pero en los hechos aún falta mucho por trabajar, por ejemplo, la ley integral para personas trans hace cuatro años que se aprobó, pero aún seguimos sin acceso a la educación, sin acceso al trabajo, sin acceso a una salud digna y libre de estigmatización. La ley de violencia basada en género, por ejemplo, también es algo que nos preocupa, ya tenemos 29 femicidios, hace poco hubo un transfemicidio de Salomé, que también vemos con preocupación que estas políticas públicas logradas por el movimiento social no se están cumpliendo en su totalidad y de una forma integral, que es lo que buscamos los movimientos sociales, que estas leyes que nos costó tanto conseguir se puedan implementar en su totalidad. Entonces, bueno, estas son cuestiones de desigualdad que vivimos, que es algo que salimos a reivindicar y a denunciar y a comprometer también a un Estado que históricamente ha estado ausente a trabajar sobre estas políticas que son muy importantes para una población vulnerada históricamente. Muy bien. Paula, repasando para aquellos que de repente quieren acercarse, ¿a qué hora va a estar comenzando la marcha? ¿Dónde empezaría y dónde termina? Bueno, la marcha mañana saldría a las 19 horas, sale desde la Plaza del Entrevero, vamos todo por Libertador hacia la Plaza Primero de Mayo, que es donde vamos a tener el escenario principal, ahí se va a leer la proclama, bueno, con todo esto que tiene que ver con las reivindicaciones que hacemos este año, y después vamos a celebrar todas las conquistas que hemos logrado con artistas en vivo, va a estar Kevin Roy, Dani Umpi, Goro Gócher, va a estar Andy Falcone, van a estar las Bulbas, bueno, vamos a tener varios espectáculos artísticos que va a estar bueno para que la gente disfrute y tomar las calles desde un lugar de amor, ¿no? De reivindicación, pero desde la alegría, y bueno, y en ese sentido venimos laburando desde la coordinadora, con mucho amor, con mucho trabajo, pero celebrando que un año más salimos a tomar las calles. Paula, ¿y hoy entonces ya arrancaron en la Plaza del Entrevero, hasta qué hora van a estar? Hoy estamos en la Plaza Cagancha con una previa, donde hay un montón de emprendedores, artesanos, artesanas, artesanes, que van a estar vendiendo sus productos, promoviendo la lucha, esto va a ser hasta las 10 de la noche, arranca a las 11, hace breve, ya arrancó, y bueno, y hasta las 10 de la noche vamos a estar todo el día acá en esta plaza, en la Plaza Cagancha, celebrando y promoviendo la marcha de mañana. Bueno, impecable. Muy bien. Bueno, Paula, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para promover la lucha. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Nada. Gracias. Gracias. Gracias.